En Adícora, el Parque de los Vientos se consolida como un proyecto vanguardista en el desarrollo de infraestructura para el turismo nacional e internacional. Más de un kilómetro de extensión con caminerías y ciclovías comprenden dos bulevares que albergan posadas, oficinas de prestadores turísticos y espacios para la recreación de niños, niñas y jóvenes. La rehabilitación integral de espacios públicos también contempla la reparación de calles, así como la renovación estética de viviendas cercanas al Parque de los Vientos. De esta manera, Venezuela apunta a la expansión del turismo con obras públicas de primer nivel para la recepción de visitantes e inversionistas del mundo.